Yo he estado en la casa Es una ciudad que me da cuenta Yo le doy una ciudad Me traigo un poco Y mi mamá me dice Qué pena, que no hay gente Cuando me ha pasado con un car Cuando me ha estado en el mundo Mira ahí Imagínate, pues hay que matar Esa es la pata Yo no sabía un poco Pero me dijeron Cuando se está hablando Y los dos se están hablando Si, pero salen Es un problema Que me ha ido de me matar al mar Lo que pasa es que hay gran pólera Porque si yo le escribo algo No conocer nadie, mira, descubierto el problema que no tiene. Y el que este se ocupa el medio. Yo no soy un registro, yo no soy un registro, yo no soy un registro que es educarte contigo. Yo no estoy metido en el problema de ahí no sales. De ahí no tienes un súper desordenable que tienes que prepararte porque estamos en los últimos tiempos. Va a saber de todo, de todo va a saber planos, de todo. En la vida hay que tener algo, como lo partimos de los que vivían en la vida. No, 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 no sale, no sale de lo que es. A mí me das despesas, me digan que no sabes por qué. Y hasta que miran como golen a todos por haberla ido, la revierta. Yo le dije a Lorena, la cosa que viene aquí es sola y me dijo, La verdad, yo ya la tengo, ya vendré el mensaje, tengo que ir ya de chiquita y es difícil venir sola. Como diciendo, el que ya le dijo, ya no tengo. Ya no la caes. ¿Qué te parece? Así que despídanse bien de ver. Mira todas las formas. Pero yo no le diré a decir que el que ustedes quieren poner la paleta para ayudar, ¿eh? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.